Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente llegaron hasta el lago de Huijen, Metapán, para investigar las causas que provocaron la mortandad de peces que acuicultores cultivan en jaulas dentro del cuerpo de agua. El fenómeno inició desde el lunes pasado y ha provocado pérdidas totales en los productores locales, causando la muerte de al menos unas 200.000 tilapias que ya estaban listas para comercializar. Los técnicos del Ministerio tomaron muestras de agua y también se llevaron algunos espécimes muertos, para practicarles los análisis correspondientes y determinar las causas del fenómeno, que preliminarmente podría deberse a la falta de oxígeno en el agua. La situación solo ha afectado a los peces que son producidos a través de esta técnica, que consiste en la crianza de tilapias en estructuras metálicas tipo jaulas que son introducidas dentro del agua, y no al resto de especies que posee este cuerpo de agua. Los afectados señalan que en el sector donde se ha presentado el fenómeno que mató a los peces hay al menos unas 25 jaulas de crianza, y cada una tiene una capacidad para producir entre 7.000 y 8.000 tilapias, asegurando que las pérdidas económicas son cuantiosas. Los resultados de los análisis que hará el Ministerio estarán listos la próxima semana. Informó, para la prensa gráfica punto com, Juan Carlos Barahona.